En el Evangelio de este día martes, escuchamos que, cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de Él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero Él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Jesús inicia su camino a Jerusalén, la ciudad santa, donde consumará su misión a través de su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo. El Evangelio que hemos proclamado dice que Jesús se encaminó decididamente. Esta palabra, decididamente, manifiesta su determinación incondicional de ir a la ciudad de su destino, que es la meta de su misión. Jesús no vacila, sabe lo que le espera, pero no duda en emprender el camino. Contemplar este aspecto del Señor nos invita a nosotros a renovar la decisión de seguirlo, de llevar adelante la misión que nos encomienda a cada uno. La carta de Santiago dice que el que vacila se parece a las olas del mar levantadas y agitadas por el viento. El que es así no espera recibir nada del Señor, ya que es un hombre interiormente dividido e inconstante en su manera de proceder, dice el apóstol Santiago. Y en ese caminar, el Señor se encuentra con dificultades. Los samaritanos, enemigos de los judíos, no le dan alojamiento en su ciudad porque se dan cuenta que es judío. Santiago y Juan tienen una reacción típicamente humana, se enojan y quieren la venganza. Pero Jesús los reprende y siguen hacia otro pueblo, no se detiene. Identificarse con Jesús también implica saber que habrá dificultades. Habrá quienes nos rechacen, quienes no nos abran la puerta. Eso nunca debería movernos al enojo, mucho menos a desear el mal. El Señor nunca devuelve mal por mal. Jesús no quiere que nos desanimemos, sino que sigamos en camino. Los rechazos serán una oportunidad para avanzar un poco más, para dar otro paso al siguiente pueblo, a la próxima etapa. Que ellos no nos quiten la mirada en la meta. Si escuchas la voz del viento, llamando sin cesar. Si escuchas la voz del tiempo, mandándote esperar. La decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. Y recemos juntos esta oración. Señor, renuévame interiormente para ser decidido, para avanzar con determinación en este día en hacer tu voluntad, sin que los rechazos detengan mi marcha. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, y pocos los decididos, y pocos los decididos. Amén. 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 Amén.